Más calienta la voz Juego yo, eso no es hacer Hola a todos chavales y bienvenidos un día para sacarle Equipullo ¿Qué tenemos hoy? Ya tocaba, ya venía tocando Ya venía tocando Se nos junta el día 24 Día 25, día 26 Vale pues voy el día 27, ¿qué hago? Se te junta, se te junta Mi cumpleaños del año pasado, el día anterior, el día anterior, el día anterior Bueno y ahí El día anterior, 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 el día anterior ¡Aaah! El día anterior, el día anterior Ya tocaba, ¿sabes? Me han hecho cositas para mi cumple Hombre, aún no, pero siempre hago cosas Siempre hago cosas No es ven, siempre soy cumplidor Siempre soy cumplidor Pero ya lo tenemos aquí, ya ha llegado Eric Santa Claus Está en la casa Estoy nervioso Y bueno, en teoría, vale Este, es que la intro la estamos grabando después de que haya comprado Sí, me parece un juego sucio Sí, vale Vale, entonces ¿Qué raro que el vídeo? Me voy un día atrás y me voy a comprar los reglas ¡Woo! Vale chavales, estamos ya en Barcelona Cerquita de las tiendas que más nos gustan De las que más nos gusta gastar dinero Porque este tío es un tío caro Caprichoso Y loco Y creo que hay poco que explicar Qué bonita ciudad es la que estamos Y vamos a comprar ¿Me acompañáis en esta aventura? Le da al like y te suscribes No Es el plaf, tío Venga con bulla Ya no dejes de grabar Está aquí la primera tienda que vamos a entrar The Garden Venden bambitas chulas Relojes chulos Figuritas De estas cosas que compras en internet En stock cakes Y van a ir bastante mal Vamos a ver Y si hay alguna bamba que le mole al jabito Una maleta de viajes no estaría mal Pero claro, está nueva Está a lo mejor vale No sé ni cuánto vale No me quiero ni saber A ir más Estas yo creo que se van a volver a engancharse Bueno, se están volviendo a enganchar Y aparte es que estas están muy guapas Y para colmo También me las puedo poner yo A ver, están caras Pero está ya hay Yo creo que la de mujer Me pega la Dior, ¿no? Uf, esto es muy bulla La verdad es que más me gustan sonistas Creo, ¿eh? Esta no es añadista Son como Louis Vuitton Vale, chavales Tras estar un rato buscando Creo que vamos a coger esta, ¿vale? Hay un 41 30.000 pavos Esto es muy guapo Claro, yo al jabito no sé si le veo tan atrevido Creo que entre las dos y me tengo que quedar con una Me quedo con esta Esa, esa Están guapísimas estas Está entre esta y esta Hasta en el móvil me ha gustado Qué difícil decisión, hermano Chau, ¿se puede decir que nos va a llegar a Facebook? ¿De aquí un poquito, hermano? Se puede decir, se puede decir Bueno, que mi panda es En dos días, ¿no? Viene Ya, no llegan cositas Que venga a probársela así En The Garden Si queréis comprar fake gods Así que vamos a pagar Vámonos Ahí está 230 pavos, chavales Vale, ya estamos aquí Cornella Pueblo de Cornella Para comprar las chorradillas Ya sabéis que mi hermano es muy friki Y le gusta mucho la hookah Así que esa combinación Nos encanta Vamos a la tienda Jookah, 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 jookah Vale, pues como es lógico Venimos a una tienda de shishas Espero que hayan boquillas manga Que es lo que vengo buscando Estas son las que hay Yo quería como lo más friki que hay ¿Sabes? Lo más friki Flow magma, ¿sabes? Y le quería coger Es que es para mi hermano El grud, ¿no? Yo creo que el grud Vamos a optar por el grud Un poquito de grud Aquí para meter la boquilla La verdad que para unos jugueros Y para un plazo de friki como el buller Le va a venir bien Le va a gustar Vale, chavales Íbamos camino a otra tienda Que tenía en mente Pero he topado con las maletas Y ya lo he dicho antes Que era algo súper necesario para el jabito Pues cuando viaja, él parece un vagabundo O sea, él siempre tiene pintas como de mal Pero si encima coge una maleta Que tiene agujeros y está mal Pues peor Entonces vamos a coger, yo creo Una maleta de extras Metálicas Que están guapas Que no se rompan Y espero que no sean muy caras Pero creo que sí lo son Vale más que mi casa también ¿Qué te sientes? ¿Para dónde? Creo que vamos a optar por una más barata Claro Mira la de fichita Un poco lo más Creo que me voy a llevar esto Vale, chavales Acabo de hacer una de las decisiones más heavy de mi vida Me voy a comprar al jabito Una maleta de 500 pavos Bueno, 700 rebajada a 590 Correcto Sí que es verdad que esto es algo para toda la vida Es lo que hay Porque somos icónicos Nos vamos de viaje, chaval Nos vamos de viaje Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, yo guardaría esto en el coche Claro, esto hay que guardarlo en el coche Y nos podremos ir a comer, ¿no? A ver, contexto En el otro vídeo Guardando los regalos en el maletero Se cayó un regalo Aquí que ha pasado Le hemos dado el techo Gente, a ver, esto no puede ser Claro, es que tiene esto De que se abre eso Y yo no lo controlo Si le va a dar o no Nada Si queréis un coche y compras, ¿vale? Venga, promo Para pagar la maleta Sí, tío, es que jamás entraría Para hacerle un regalo a Javi Libro Creo que no se ha leído un libro en su vida Creo que se habrá leído uno El que te obligan en el cole Y poco más Película friki, sí Libro, no Estamos ya más en el centro que nunca Y hemos venido a comprar La joya de la corona Y lo que va a hacer Que este vídeo Cueste mucho dinero iPhone 15 Miedo Vale, hemos cambiado de opinión Y creo que lo que mejor Le puede venir al Buller Es un buen helado Porque él es bien conocido Por ponerse gordo Y por comer Y ahora con su mentalidad de shark Estamos perdiendo reproducciones Así que tiene que volver a comer Te voy a coger luego un duro A ver, y per, per ¿Pero de qué me estás hablando? ¡Ven a pasar! ¡Me voy a cabrear! Hostia, vaya palo, loco Hostia, vaya palo, histórico iPhone 15 Pro Max Que es el que quiero yo Pero ¿Esto cuánta memoria tiene? El de 512 O si no hay ese El de 1Tera Vale, chavales, lo he conseguido No he podido grabar Porque estaba la chica ya atendiendo Y era como medio raro Me lo he metido aquí Porque aquí te pegan un tirón Ahora mismo en la calle Se me caen 1800 euros Se me caen los cojones al suelo Y encima me tengo que pegar con alguien O sea que sería terrible Vale, chavales, se nos ha hecho de noche Y es hora de dejar la ciudad condal Es hora de dejar Barcelona Para ir donde están los auténticos sharks Cositas de gimnasio Bamba de futsal Guantes de gym Y alimento Que no sé, mierda Le gusta a mi hermano De estos polvos raros Para ponerse fuerte Ya está ready La peña dura De calor Repaso lo que he dicho Guantes Bambas Calzoncillos que hay que comprarle también Creatina Let's Let's En el mediamarca al lado Ya está ready la peña dura Este tío Este tío Tiene una suerte teniéndome Que no lo sabe ni él Aún la gente no lo sabe Pero un combate Es el Javito contra mí En la velada Hostia No, no me ha rebotado la cabeza ¿Qué hace, Eri? ¿Qué coño hace? Guantacas De hacer barras Bueno, está funcionando las barras Y quien las haga Pues sabe que le salen unos callos Que le cagas Pues esto, ¿no? Son women ¿Y qué pasa? ¿Que no compartimos manos o qué? Repalan Se van bien Se van a quedar tontos, tío Vale, chavales Segundo check Lo tenemos aquí Bambitas de futbol sala Él tenía Estas mismas Pero en otro color Y no sé dónde Se las dejó Y no ha vuelto a ser el mismo jugador Le vamos a volver a Vamos a volver a hacer Que sea bueno O al menos intentarlo Vamos a ver si le dan suerte En la segunda vuelta Del futbol sala Estamos en el fucking rincón Del gym bro De la mentalidad exact Yo, bueno Él me ha dicho No sé qué De creatina Alguna vez Estando en casa Yo no tengo ni pu... Según él No es malo Si hay algún gym bro Que esté en desacuerdo Que lo ponga en los comentarios ¿Vale? Esta es la más cara Con lo que intuyo Que será la más buena Igualmente Lo vamos a asegurar Preguntando a alguien 26 favos Yo creo Para hacer ilusión Para que se vaya poniendo más fuerte Vamos a probar Vale, como esto se toma No sé con qué mierda Se toma Creo que con agua o con leche Hay que cogerle un mezclador, tío Y le ponemos dos bultos Y le hará más ilusión Que si es solo uno Check Hemos encendido La máquina de la compra No preguntéis por qué Pero voy a coger Pongori Pimpón Yo creo que es una droga Ahora que lo enchufes Ahí a la mesa No vas a poder parar Hola Hermano No me preguntéis Cómo mierda Identifica las cosas que hay Eso no lo ha pillado ¿No lo ha pillado? Pues si no lo ha pillado Será una pena, ¿no? De caldón estafado 130 pavos, ¿sabes? Vale, hemos dejado las cosas en el coche Porque había muchos bultos Y muchas cositas Y vamos, creo, a la penúltima cosa Que le vamos a comprar Lo vais a ver Después de estar 5 minutitos Dando vuelta por el media mar Que tenía miedo De que no lo iba a encontrar Lo encontré, loco Qué ilusión Esto es lo que se pone alrededor de la tele Y hace luces En cuanto a lo que ver ¿Sabes? Rollo Si aquí en la tele está azul Pues aquí sale azul Si aquí está rosa Sale rosa Y al bugger Que es un pedazo de friki De los otakus Y demás Y cosas así Lo loco Va a estar bomba A este le va a molar Que te cagas Estoy viendo precios muy caros alrededor Yo voto por ir a la caja No, a ver Lo voy a comprar igual Que tiene una pinza de 200 pavos Que me está removiendo la sangre ¿Cuánto cree la gente que vale? ¿Cuánto? Que lo ponga en los comentarios ¿Cuánto cree la gente? Tarjeta Filmación histórica, eh Gente, no sé si ha sido worth it esta, eh Tenía pensado comprarle otra cosa más Pero el cupo El cupo se ha acabado Niño El cupo se ha acabado ¿No te mando la foto? Sí, claro Pues de este palo no me recupero, eh Ya puedo vender sudaderas este mes Que de este palo no me recupero 270 pavos, bro De perdidos al río Vamos a mandárselo a Mamabulles Que me lo empaquete Porque yo no sé empaquetar Y esperemos que le guste No hay más Y darle like Y suscribíos Porque esto no se recupera un día, eh Peña Entre la maleta Las luces Esto Me ha dicho Que no serán muy caros Los rollos de papel de regalo Para envolver Es que ya Se le está yendo de la cabeza ya Es que no lo estamos para gastar Chaval, mentalidad de rico No, pero hay veces que uno Se mete mucho en el papel Y cuando se encuentra El muro de frente Ya se ha chocado Ya no he colocado ¿Estás seguro de que no me bajar? Sí No los toques, no los toques, eh Hay un montón de bultos No los toques porque están ordenados ¿Qué haces fotinchi y de mini? Sí, por eso Vale, Xavi Dime cosas Dime cosas ¿Sabes qué me ha pasado un poco, no? Que he perdido un poco Como el norte Podemos empezar Por ahí Me gusta, me gusta Me apasiona Y le vamos a dar la utilidad Ah, le vamos No, le voy Esto para el gimnasio Esto para el chip Esto va muy bien para el gimnasio Una botella Me gusta La utilidad Uh, Greti A ver, Abelón no me ha acordado ni yo de lo que era Tiene como pinta de, de, de algo que se pone ¿Qué? ¿Qué? ¿De algo que se pone? De algo que se pone ¿Dónde se pone? Ah, tiene pinta Ah, estos son guantes de gimnasio Para las... Para las dominadas Haces cuatro y ya está A la que hagas Me vas a criticar A la que hagas Me vas a criticar Pero me gusta este regalo Porque quiere decir Que mi hermano me está comprando cosas Porque sabe que soy un auténtico shark Vamos con... Este Esto no lo ubico Es una vela ¡Ojo! No, 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 no ¡Ojo! ¿No has comprado polvos? ¿Creatina? ¿Me quieres topar? Pero si tú siempre vas a... No, es verdad Me lo tenía que comprar Me he quedado por bajar dos kilos ¿Cuánto más que dos kilos? Shark Vale, pero está bien pensado Está bien pensado Vale ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Loca y un po de la vida! ¡El que te lo compran! ¡El Chinese! ¡El que te lo compran y luego los tiran! ¡El Chinese! Durante todo el año, mira Mira No me jodas Que lleva puesto uno de Nadal Siempre, durante todo el año Esto no se tira Los gallimos no se tiran Entramos a la grasa, ¿eh? Entramos a la puta Sí, ya me han gustado Me han gustado estos Porque lo voy a dar los tríados Entramos a la fucking grasa ¿Tienes entre este o este? Yo empezaría con este Sí Que lo habrá Que lo habrá Peso... Peso pluma ¡Dios! Es una auténtica bomba, Javi Es un puto maletín Es una auténtica bomba, bro Me ha costado una maletín No, no, pero una maleta no Una tirazo de maleta Que bajas de mano ¡Aaaaaaah! Que te caga ¿No te lo has cagado? Estaba roto ya No, que esto se abre, hermano Estaba roto ya Con lo que me ha costado Para que vayas todo ahora rompiendo Pues yo estaba abriendo esto ya Con lo que me ha costado Para que vayas rompiendo cosas Pero esto es de los que vale dinero, gordo Esto, Javi Escuchad Esto es grasa Me dijo ver una pasta Pero esto te va a valer Para toda la vida Literal Mira como ruedan las ruedas ¡Uff! ¿Cómo ruedan las ruedas, sabes? ¡HOLA! Hay garantía para el resto de tus días 500 pavos ¿Me gasto 500 pavos? 500 pavos La utilidad que le vamos a... Me moló Me, 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 me empezaba con... ¿Qué te puede molar, eh, tío? Es que vi el precio ya muy tarde Y dije, de este barco ya no me bajan Vamos con esto Creo que te va a hacer mucha ilusión No hace falta esto, eh Son tus bebés Papitas de fútbol, Sara Son las tuyas Eh, jimpa Lo que encima le se... Le, ese... El colorcito amarillo, ¿sabes? Y esto, ¿vale? ¿Qué pasaba? Estas son las que utiliza... Adolfo, eh Importante, lo necesitaba Eh, pambas de Degas, no Que la gente dirá... No, no Las pambas de Degas, los de fútbol, Sara Son las poyas Son las poyas M, que me acompañó a comprarlo Me dice el gris ¡Para jugar al pinball! ¡Pinball! ¡En casa! Esto es... Eh, bueno, este es un detallito Es un detallito que... Para que te pinte la cara un día más Con todos los videojuegos y cosas que hacemos Me gusta Xavi molas Xavi molas Vamos con esta Beso medio ¡Una Superstar! No, no, pero Javi, grasa fuerte Yo las he cogido diciendo Buah, a mi hermano le va a encantar Pero a mi hermano literalmente la va a encantar Esta bolsa de... ¿Ultima y Monstol? ¿Qué ojones? ¡Uh, bro, pero mirad ¡Grasa! Mirad las, bro Están brutales ¡Grasa! Esta otra es... Tiene el color detrás diferente Y esto también ¡Pata! Estas te molan, eh ¡Pata! Y ahora cojete que vienen unas curvas Ahora vienen curvas fuertes Ahora vienen unas curvas, pero... Te voy a dejar elegir A veces del tamaño no es lo más importante Sí, por grande Tira por grande Esto es una cosa que mola ¡Que mola que te cagas! ¡Leds! No, no, leds no Los putos leds que se ponen detrás de la tele, eh Y hacen luces Ah, pero esto mola, ¿verdad? Tira la pata que te cagas ¿Sabeslo? Y el palo que me pegaron aquí también No lo saben ni, tío No lo saben ni, tío ¿Pare que era el número uno de Spare? Digo, va Me costará 40 pavos Así Una polla No te lo veis ni a decir Pero, ¿qué es lo, por favor? 200 ¿Para nada? 200 pavos 200 pavos Pero, que puto... Pero, pero, bro Puto animal ¿Tú sabes cómo va a quedar el manga aquí esto? Te ha gastado 200 pavos ¿Tú sabes cómo va a quedar el manga? ¿Tú sabes cómo va a quedar el manga? A ver, que ahora imagino que si lo coloco yo Porque tú, esto no te veo yo mucho A ver, eh En fin, a ver, te lo regalo Lo voy a tener que conocer yo ¿Sabes cuál es el problema? Que no ponía el precio ¿Cómo tú lo... Y yo lo cogí Vaya puto LED de la olla, loco ¡Hola! LED gordo, eh Claro, vale 200 pavos Ya puede estar bien el LED Ahora... Este es el puntero Este es... Es pesa, ¿eh? ¡Oh! ¡Otro! ¡Otro! Va a comprar el puto... ¡Estas tú no las tienes, oficial! ¡Estas tú no las tienes, oficial! ¡Es un parqueado, iPhone nuevo, personal y más! ¡Iphone 15, pero no Max! Esto sí que vale... Esto sí que pesa grasa, ¿eh? Esto... Esto grasa gorda Esto grasa, esto grasa, esto grasa ¡Hostia! ¡Olo! ¡Vamooos! Estas tú no las tienes, estas tú no las tienes Estas de final, tú no las tienes Lo bueno ha estado al final ¿Cuántos, de cuántos es este? 512 Ah, 512 punteros, ¿no? ¡Vamooos! Soy un montón de regalos Tu móvil tiene 512 y en casi 4 años no le ha pasado en memoria Como le gusta esto a la gente Mola Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Ahí está, ahí está, ahí está La primera Apo Regalazos, tics Como grabamos todo con el móvil lo vamos a amortizar rápido Chavales, aquí están todos los regalos Y me ha tocado por ser muy buen hermano Y por intentar hacer lo mejor que puedo Que no siempre es fácil Y mi nota Ojo Este es el regalo, es el de un 9,5 9,5 Tengo que decir que la piradilla de comprar una maleta de 500 pavos Es una pirada, esta es una auténtica pirada Esto yo creo que va a molar mucho O sea, desde que vale pasta va a molar mucho esto Mola porque son todos regalos Ah, no, faltan los ayumbos Todos les vamos a dar utilidad Regalos bastante personal Muchas gracias, tics Si os ha gustado el vídeo, reventéis el botón de like Suscribíos si no lo estáis Siguéis desde la parte regalándole a Dedy Dafne Suscribíos, dadle like Feliz Navidad a todos Os quiero mucho Mi hermano también Aunque no lo apetezca También Y con los regalos que jefe y tú Dadle like, suscríbete Que eso no se paga solo ¡Vamos! ¡Vamos! Es el plaf, tío Venga con Buye El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en YouTube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos Si no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!